...sebastián Mastropaolo, concejal de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo, escuchando acá las declaraciones del secretario general. La verdad que desde un lugar, siempre desde una oposición, que creemos que trabajamos constructivamente, porque permanentemente hemos generado propuestas. O sea, nadie puede observar la cantidad de proyectos que hemos generado para darle herramientas al Ejecutivo para que vaya, digamos, algunas obviamente las puede analizar, puede desestimarlas por cuestiones de que no coinciden o puede modificarlas, pero siempre estuvimos trabajando en apoyo para generar una opción de más seguridad al ciudadano. Porque aquí, obviamente, el Ejecutivo es quien va a dar los lineamientos de cómo va a trabajar la ciudad en este tipo de temas. Pero nosotros somos las voces de un montón de vecinos que nos eligieron y que también tenemos que representar y tenemos que exponer en el legislativo de la ciudad de Santa Fe. Y por eso, desde esa manifestación que generamos junto por el cambio con nuestra preocupación, es una preocupación que no tiene ningún tipo de oportunismo político ni ninguna búsqueda, sino que es una preocupación legítima de los ciudadanos que nosotros trasladamos al Ejecutivo Municipal. ¿Creen que ha sido escuchada esa preocupación? Espero que sí, espero que sí, rápidamente hubo un movimiento en el cual obviamente también el Intendente logró una reunión importante con el Ministro de Seguridad de la Nación. No tenemos acciones concretas que hayan derivado de esa reunión, no sabemos si con eso logró que vengan 500 gendarmes a la ciudad de Santa Fe, no lo sabemos, creemos que no pasó. Primero, cuestiones que son voluntades políticas. A ver, yo lo he, ustedes saben que fui parte de una gestión de 4 años y estuve permanentemente en las intervenciones de Patricia Urch como Ministra de Seguridad en la provincia, en conjunto con otro color político, que ni siquiera era de Juntos por el Cambio, sino que también era otro frente. Igual las acciones con este tipo de violencia que estamos viendo hoy eran automáticas, eran acciones concretas y contundentes. Nosotros no estamos viendo eso, no estamos viendo acciones contundentes. Estamos viendo trabajos, diálogos, discusiones, me parece perfecto, pero no acciones concretas. Héctor. ¿Qué sería algo concreto de corto plazo? De corto plazo yo creo que como primera medida tendríamos que, dentro del contexto que estamos viviendo, un acompañamiento más profundo por parte de Nación. Por parte de Nación, y en esto no quiero entrar en que nos tiremos cuántos gendarmes trajo uno y cuántos gendarmes trajo el otro, ni cuánto era la violencia en ese momento y cuánto es ahora. Yo creo que la situación es muy complicada. Y en eso creo que nos vamos a poner todos de acuerdo rápidamente. Entonces, en ese contexto, las fuerzas provinciales, ¿están dando resultado, están dando abasto? Creo que esa es una observación que vamos a discutir, pero podemos tener un punto en común. Entonces, ¿qué estamento a nosotros nos queda para tratar de transmitir, aunque sea un poco de tranquilidad a la sociedad? Mayor presencia de fuerzas federales. Con esto no se soluciona 100% de acuerdo. No es la solución. Pero tenemos que empezar a caminar un principio de solución. Y lo que digo es, o sea, el gobernador, el intendente de Rosario por un lado, el intendente de Santa Fe con el ministro de Seguridad por el otro, de Nación, y todavía concreto, concreto, contundente, únicamente tenemos la promesa de que, bueno, se acercan 300 gendarmes más a Rosario, pero es una situación que tampoco... No veo un plan integral, no sé si me explico. No veo un esquema donde se esté trabajando un plan integral, donde se diga, la verdad, tenemos este problema, lo detectamos, lo tenemos claro. Hay un crecimiento del narcotráfico en Rosario, un crecimiento de la violencia, un crecimiento de la violencia interpersonal en Santa Fe. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque la verdad que en la provincia de Santa Fe hemos tenido cambios muy importantes durante todo este proceso de este gobierno. No vamos a volver a la etapa de SAIN, con los cambios de ministro, con todo lo que ya sabemos y conocemos. Bueno, perfecto. Ahora hay una estabilidad. Vamos a ver cuánto dura esta estabilidad. ¿Cuáles son los programas que tenemos? ¿Qué vamos a hacer en contra de esta violencia que hoy, a mi forma de ver, y de mucha gente que está en la calle se ha incrementado en el último tiempo? ¿Y no pensás que las fuerzas federales no vendrían a resolver nada en función que hay nichos de corrupción muy grandes en la policía de la provincia de Santa Fe que, más que formar parte de la solución, son el problema? Mirá, te doyos dos ejemplos. En la provincia de Santa Fe hubo un jefe policial que terminó preso, que es Toñioli, que además fue jefe de drogas y fue jefe de la provincia de Santa Fe, por una investigación que llevaron adelante dos policías de asuntos internos que dijeron un día, acá recibimos una denuncia anónima, tenemos la denuncia de que una persona muy allegada a Toñioli tiene relación con un narco llamado Mendoza, se ordenó un seguimiento, se detectó que esa situación existía y se judicializó. Me parece perfecto, los aplaudo. Policía de Santa Fe. Ojalá hubiera muchos de esos. Por eso, Policía de Santa Fe genera el secuestro de cocaína más grande en los últimos tiempos, la curandera Sarabia, 150 kilos de cocaína, hace septiembre del 2019. Digo, me parece que tiene más que ver con quién conduce, con qué parámetros y con qué idea la policía local, y no hay que andar buscando muchos refuerzos, que venga la ONU, que venga el... ¿Vos lo ves como incompatible una cosa con la otra? No, veo que el gran problema es la policía nuestra. Está bien, perfecto. Pero y eso lo vamos a poder resolver en este proceso con esta misma dirigencia que en dos años y seis meses no cambió mucho. Es una gran pregunta. Bueno, por eso, yo mi pregunta es, digamos, de nuevo, no es que yo, nadie quiera estigmatizar a nadie, vos bien lo dijiste, hay policías de la provincia que son excelentes y gente de toda honra. Pero la realidad es que uno lo que piensa es, cuando vos ves cómo está organizada la estructura narco, por ejemplo, en Rosario, que por lo que se comenta o se escucha o de gente especializada, te dice que está muy, muy involucrada en muchos grados la policía, también hay que pensar en decir, bueno, fuerzas que sean ajenas a ese vínculo. Yo lo que pienso por ahí es que al no tener contacto o vínculo y no estar tan involucradas, podés intervenir desde otro lugar, como en su momento fueron algunas acciones concretas sobre bandas narcos muy importantes, seamos real. Te pongo en un laberinto, te pongo en un laberinto. Coincido lo que dijiste. Coincido que hay bolsones policiales directamente narcos. Ni siquiera de corrupción. Ni siquiera que ponen piso al narco, son narcos. Trabajar coordinadamente con esa policía que tiene esos bolsones de corrupción tan importantes adentro, con fuerzas federales, ¿no es escupir contra el viento? Bueno, pero ahí también tiene que haber un grado de inteligencia de nación, que para eso también están con otro recurso y con otro nivel de capacitación, para ir detectando ese tipo de situaciones, ¿no? Porque si no, es como dijiste, ¿qué va a venir la ONU? ¿A quién vamos a llamar? Pero, bueno, tenemos que ir escalando a los niveles que nosotros podemos. Yo lo que digo es, me parece que hoy las herramientas locales han quedado, digamos, excedidas, completamente excedidas. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo busco un camino donde digo, a ver, hay otro tipo de fuerzas que puedan tener otra preparación, que no tengan un vínculo directo con todo esto, porque realmente sabemos que manejan un dinero muy importante y que pueden, digamos, las bandas narcocriminales pueden intervenir rápidamente en las fuerzas y pueden hacer mucho daño. Entonces, buscar un camino de una asistencia por parte de la nación. Pero, de nuevo, la idea sobre todo es, de nuevo, volver a tratar de tener un mensaje positivo. O sea, lo que queremos es tratar también de brindar certezas al vecino de que hay caminos y hay alternativas y de que trabajando en conjunto se puede buscar un camino. Por eso, nosotros vamos a apoyar todas las políticas, esto lo hablo desde mi bloque y a lo que yo represento, todas las políticas proactivas de seguridad de la ciudad sean de cualquier color político, porque no nos vamos a poner a discutir cuestiones políticas, porque si no entramos en algo que es desesperante, que parece que te estás tirando a ver cuántos muertos tuvo uno, cuántos muertos tuvo el otro. Sí, 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 es muy de ciruja eso. No, no, es muy barato. Entonces, lo que nosotros buscamos es que sientan realmente al Ejecutivo, por parte de Juntos por el Cambio, de lo que yo represento, que vamos a estar acompañando. No sentí, Sebastián, que un vecinalista, un vecino de Nuevo Horizonte, de la Vuelta al Paraguayo, de Cabal o de Centenario, puede tener toda la información que se está necesitando para saber quién es quién. Hoy, si te vas a Nuevo Horizonte, a la Tablada, a Cabal, a la Loma, los propios vecinos te identifican quiénes son los violentos, quiénes tienen las armas, quiénes venden drogas. Sí, sí, es así, es así. Lo sé perfectamente, porque uno camina y uno conoce los barrios. Y cuando vos te entra de todo esto, ¿qué te pasa? Mucho dolor, mucha impotencia, mucho dolor, porque, a ver, como siempre uno dice, y es una realidad, en ese mismo barrio vive mucha gente muy honesta, muy laburadora, muy trabajadora, que se deja el lomo para que sus hijos puedan estudiar y que tengan un futuro. Y que nadie, o sea, que el Estado no tenga esa impotencia para poder intervenir e interactuar, realmente te genera eso, dolor. A ver, no es como un ejemplo, no es algo que vos digas, bueno, no, esto fue una parasea, pero cuando vos ves presencia de la policía, de lo que sea, de la fuerza que vos determines, vos cambiabas el perfil del barrio. Yo me acuerdo, ustedes lo saben, cuando nosotros en un momento queríamos hacer operativos de ANSES en Alto Verde, no podíamos ir, no pude ir, durante meses no pude ir. Y después que se planteó este esquema del Estado en tu barrio y de barrio seguro y de la intervención de gendarmería, de prefectura, de diferentes cuestiones, por lo menos el Estado Nacional estuvo presente y nosotros pudimos ir a atender a la gente y a la gente vos lo veías de otra forma, no era la misma persona olvidada que nadie iba a ver, que nadie podía entrar porque tenía miedo de ir. A mí me decían agentes del organismo, me decían, nosotros hasta que no tengamos la seguridad, nos da miedo ir a atender, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y después de ver una presencia contundente, vos cambiabas eso, y eso es, el Estado presente genera ese sentimiento de seguridad distinto, que no resuelve el tema, porque no resolvimos el tema de Alto Verde. Nadie lo resolvió. Se fue a prefectura y volvimos todo lo mismo. Pero digo, no es incompatible, no es que resta, suma, siempre suma, para dar más presencia, más Estado presente, más servicio, más gente que vea que tiene el mismo derecho que cualquier vecino que vive en el centro de la ciudad, que puede llegar a los organismos, que puede llegar a una prestación, que pueden ir a atenderlo, que va a entrar un remis, que va a entrar un taxi, que va a entrar un colectivo. Entonces, lo que digo es, no lo vamos a resolver, pero no resta. Entonces, si está la posibilidad, y esto te lo digo yo y me hago cargo, cuando hay voluntad política, y esto no depende del Intendente claramente, pero cuando hay voluntad política, el gobierno nacional, es un llamado por teléfono y tenés 500 gendarmes. Es lo que demora en coordinar que vengan 500 gendarmes. Y eso es así. ¿Te parece que está ajeno de este debate la idea de mejorar la economía, de la inclusión social? Este gobierno está perdiendo la guerra contra la inflación. Se está dando un fenómeno nunca antes visto que el laburante en blanco sigue siendo pobre. Exacto. Algo que no pasaba desde el menemismo. También en la gestión Macri se perdió mucho laburo, se cerraron muchas empresas. Es como que parece ser que la cuestión de la seguridad, se le da mucha bola a la cuestión de la fuerza de seguridad, a la presencia policial, al equipamiento, que es importante, pero no tanta bola y tanto interesa a la cuestión de la macroeconomía y de la inclusión social. ¿Pensás que falta esa discusión? Para mí va todo de la mano. Es 100% compatible. Ahí sí, es todo. Es un mismo problema que hay que encarar de diferentes lugares. Obviamente, es compatible. No podemos hablar de únicamente pedidos de fuerzas para reprimir, no, todo lo contrario. Pero la otra solución es mucho más larga. La otra solución necesita un proyecto contundente, claro, conciso. Y vos lo dijiste. Puede haber buenas intenciones, pero la realidad que te está llevando puesta la realidad económica y la macro. Entonces, el concepto, y hoy lo vemos más que nunca, y vos lo decís, con dolor. Digamos, una persona que, es más, en una familia, que los dos padres de familia trabajan, están al límite de la línea de la pobreza o por debajo. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que realmente la inflación es el peor problema que podemos tener, junto con la inseguridad, porque genera que esto sea realmente una situación que no vea salida. Entonces, ante toda esa oscuridad que se le presenta hoy a cualquier vecino, a cualquier persona, nosotros lo que tratamos de a poco, y de nuevo, desde un humilde espacio, es apoyar todas las medidas que vayan en contra de todo esto. Lo decía recién Granato. A ver, la visión del Ejecutivo es distinta con respecto al desarrollo de ciertas zonas. Estamos, los apoyamos, no tenemos nada en contra del desarrollo de ciertas áreas y ciertas cuestiones. Pero aquí me parece que hay que dejar el 100% de todos. Y ahí es donde nosotros reclamamos que el municipio, aunque sea un pequeño granito de arena, puede sumar. Y ahí es donde mostramos casos como Samiel, con ojos en alerta, o como Mendoza, con ojos en alerta, o el anillo digital que se viene discutiendo y que no se generó, o el aporte de cámaras. Yo te cuento un proyecto que me aprobaron el otro día. Un convenio para que las cámaras privadas de los vecinos de la Ciudad de Santa Fe, que apuntan hacia el espacio público, puedan vincularse a la central de monitoreo y dar un auxilio más cuando se necesita cierta información de, obviamente, un hecho que está ocurriendo, un accidente o lo que sea. ¿Qué hechos de paso? ¿Ya son utilizadas por la policía? Son utilizadas y son pedidas individualmente. Igualmente con un requerimiento puntual. Bueno, por eso. Ya con el hecho consumado. Consumado. Pero bueno, acá lo que estamos buscando no. Es empezar a, de nuevo, tener una cantidad de pantallas en la Ciudad de Santa Fe sobre el espacio público, siempre, obviamente, cuidando la privacidad de las personas, pero empezar a pensar en ese esquema donde qué, donde empoderamos al vecino. Porque el vecino también quiere participar en esta lucha. El vecino quiere colaborar, quiere vivir mejor. Al vecino se lo deja muchas veces como, no, el vecino siempre está ahí, no quiere, no se quiere comprometer. No. ¿Por qué no le preguntamos? ¿Por qué no lo hacemos más partícipe? ¿Por qué se creen que presentamos ojos en alerta donde vos le das un poder muy importante al vecino que va a poder participar en esta pequeña observación sobre la vida cotidiana? Eso es lo que queremos. Porque hay que darle participación a todo el vecino de la ciudad de Santa Fe, porque la situación que vivimos en la ciudad de Santa Fe nos golpea a todos. No hay nadie que esté exento de tener una situación de violencia, de un delito predatorio, de un accidente, cualquier cuestión que podamos pasar. Entonces, me parece que está bárbaro trabajar sobre barrios que han sido olvidados, que tenemos que jerarquizar y que tenemos que acompañar. Perfecto. Los acompaño al 100%, pero al resto de los vecinos tenés que darle una herramienta para que se sienta un poquito más seguro en su ciudad. ¿Tuvieron alguna devolución, Sebastián, de las sugerencias que hicieron, como vos decías al principio? La verdad que las devoluciones son lentas. Esto sí podría ser una crítica. Tenemos buen diálogo, pero en muchos casos las devoluciones me parece que serían mucho más productivas si se pudieran dar mayores discusiones. Es más, varios de estos proyectos, ojos en la alerta, por ejemplo, independientemente, lo pongo como un tema importante porque es algo que lo desarrollamos profundamente. Hace más de seis meses que está en el Consejo. Entonces, si vos me decís, tuvieron una devolución y yo hace seis meses tengo un proyecto claro, contundente, con números, con números de baja de delitos, con mejora en la calidad de vida del ciudadano, y hace seis meses está en las comisiones del Consejo y no pasa una comisión, y yo te diría que es lenta la devolución. Es lenta porque me parece que después cada uno puede hacer las modificaciones, para eso está el Consejo, puede hacerle cambios, puede hacer esto, puede hacer el otro, pero, de nuevo, me parece que tenemos que estar un poquito más dinámicos con este tema porque la verdad que no está pasando por encima. Casi por sí o por no, así un picadito, 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 picadito. Furioso. Furioso, furioso, furioso. ¿Hay, sí o no, ¿hay interna juntos por el cambio a nivel nacional? Sí. Sí. Muy bien. Estén tirando así. Negando ya. Sí, lo negaba y decidió para la pausa. Claro, claro. Sí. Así directamente, ¿de qué lado estás? ¿Con quién? ¿Quién te parece que representa mejor? ¿Toda la impronta, tu cabeza, tu mirada, la gestión? Sí, 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 sí. Sí. Bueno, obviamente, del lado... Matri Rodríguez Larreta. No, no, por eso, yo soy una persona que me gusta mucho la gestión, me gusta mucho la gestión y me gustan los gestores, me gusta la política, desde la construcción de la política, pero con mucha experiencia, me gusta la gente que ha logrado que su nombre, digamos, transcurra por lo que ha hecho durante mucho tiempo. Sinceramente, hoy, de los dos esquemas que se están presentando, y esto no es para tomar una decisión ni una definición, pero me gusta más Horacio Rodríguez Larreta que una Patricia Bullrich, y reivindicando todo lo que hizo Patricia en la gestión y en todo lo que ha representado, ¿no? Pero, por lo que te decía, me gusta una persona que ha estado en una gestión, en diferentes gestiones, en miles de organismos y en un montón de lugares, y hoy, la verdad que me gusta el proyecto que va representando, por lo que estoy viendo en Cava, por lo que vi durante la gestión que compartieron con Mauricio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, por todo un montón de cosas, me parece que, y aparte por otra cuestión, Horacio representa y pudo plasmar en realidad un gobierno de coalición en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que otros jefes de gobierno no pudieron. ¿Y la coalición con quién? La coalición con un montón de partidos. Sí, pero el PRO es... Está bien, obvio, pero te digo, Horacio tiene adentro, dentro de ese esquema al socialismo, a partidos evangelistas, a parte de... El PJ. A parte del PJ federal, parte del PJ capital, o sea, y eso demuestra algo que para mí es esencial, que tiene esa capacidad de diálogo, de trabajo y de poder unir un punto en común y poder trabajar a futuro. Y a mí, esto es una opinión personal, totalmente personal. Me parece que la Argentina el único camino que tiene para salir adelante es un proyecto donde nos encontremos un montón de fuerzas y podamos trabajar en conjunto. Porque esto, con la grieta, con los extremos, con esto, me da la sensación de que va a ser muy difícil. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo. Te contesté todo. Todo, absolutamente todo. Está muy bien, está perfecto. Es lo que buscamos de un entrevistado de una entrevistada. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Por favor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.